Aguas Danone quería un storytelling potente para su convención anual. Algo que no hubiesen visto en todos sus años de experiencia. Así que lanzamos a nuestros ponentes un reto. Les invitamos a vivir el arte de ganar. Era el momento de cerrar los portátiles, de que todo el mundo se pusiese el timono y de hacer la convención alrededor de un tatami. Los ponentes aceptaron nuestro desafío. Coordinamos sus presentaciones con la exhibición de unos maestros de artes marciales. El comité de dirección se identificó con el judo, por su búsqueda constante del equilibrio y el refuerzo de la empatía. Con una clase de Tai Chi, limpiamos mente y cuerpo de todos los asistentes. El departamento de Lanjarón hizo suyo el Kung Fu, un arte completamente vinculado con el poder de la naturaleza. La capoeira representó al departamento de Aquadrins. Mucho más colorido, informal y desenfadado. Como en el Aikido, los comerciales tienen que saber utilizar la fuerza para alcanzar sus objetivos. Fonbeya tomó de ejemplo el karate, haciéndose suyas las enseñanzas del maestro Miyagi. Para poder mantenerte como el ganador, tienes que ser firme en tu entrenamiento y mirar siempre más allá. Para reforzar el espíritu ganador, hicimos actividades saludables personalizadas, donde pudieron elegir entre running o una masterclass de cocina tailandesa. El equipo de aguas Danone demostró que un auténtico ganador también cuida de su entorno. Así que llevamos a cabo dos actividades de responsabilidad social corporativa. Construimos refugios para animales y limpiamos un río de botellas y otros residuos contaminantes. Los asistentes vivieron la convención con una implicación total. No hay duda de que aprendieron el arte de ganar.